Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 8, nos dice la Escritura, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los de limpio corazón? La persona que no miente, la persona que no envidia, la persona que no tiene celo, ni guarda raíces de amargura. Él es bienaventurado, porque tiene limpio el corazón. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. La religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi cristal.